El Patronato Provincial Costa Blanca, organismo autónomo de la Diputación de Alicante, ha activado una campaña de reactivación del turismo en el aeropuerto alicantino, que pretende alcanzar a más de 5 millones de pasajeros que se estima llegarán este verano a la provincia a través de la terminal aeroportuaria. El presidente de la Diputación ha presentado la campaña de reactivación de mercados 2022, que impulsa el Patronato Provincial de Turismo, junto con AENA, con el triple objetivo de incentivar los principales productos de la Costa Blanca y poner en valor el aeropuerto internacional Alicante-Elche-Miguel Hernández como principal puerta de entrada al destino. Este hola nuestro es esta alegría que tenemos en la Costa Blanca de recibir a nuestros turistas. Una campaña que no solamente va a ser para los que pasan por aquí, esperamos más de 5 millones de turistas este verano, 31.000 vuelos que van a funcionar en este aeropuerto, sino que también con nuestras redes sociales, con nuestra promoción para mantener hasta noviembre esta campaña de bienvenida, de vuelta, de retorno a la Costa Blanca. La propuesta que ya está en marcha y se prolongará hasta noviembre próximo incluye la ubicación de paneles de recorrido en zonas de llegada, salida y recogida de equipajes del recinto, con imágenes de lugares y productos de la provincia. El desarrollo de esta campaña, que ya está en marcha, contempla tematizar hasta el próximo mes de noviembre la zona de llegadas de la terminal Alicantina, con vinilos en los que se han impreso imágenes de lugares emblemáticos y productos turísticos de la Costa Blanca. Y es por eso que esta campaña de promoción de destino para nosotros es súper importante como aeropuerto, sabéis que somos un aeropuerto turístico, y colaborar con el destino y promocionarlo es fundamental. La colaboración entre todas las asociaciones y todos los que estamos aquí trabajando para volver a ser un poco lo que fuimos, yo creo que es muy importante y poner en valor esto, pues para mí es muy importante también. El aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández es una de las principales vías de entrada de turistas a la Costa Blanca. En el último año, prepandemia, en 2019, se registraron más de 15 millones de pasajeros, procedentes principalmente de Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega y diversos puntos de España. Pues se ha puesto en muchísimos puntos, yo creo que ha sido una campaña muy global y de hecho hay muy buena relación con la Diputación, con el Patronato de Turismo, los animo a que sea algo casi permanente, porque yo creo que es muy importante llegar aquí y ver y conocer el destino. Se ha puesto en la entrada, con unos bienvenidas y unos olas, se ha puesto en toda la parte de llegadas Noshengen, que en este caso son turismo inglés, que es un 40% de nuestro pasajero y es el que estamos recuperando este verano. Además, como veis, son carteles muy llamativos que invitan a buscar esos lugares y bueno, como aeropuerto, como avena, estamos muy contentos con la campaña y con la promoción de destino. Este verano hay una previsión de 30.862 vuelos desde las principales ciudades europeas, que ofertarán 5,4 millones de asientos, unas cifras que suponen un 95% de recuperación del tráfico anterior al coronavirus, según la Corporación Provincial.